La calle Bolívar iniciaba desde la intersección con la calle 18 de agosto. Los alcaldes de turno han querido realizar la prolongación de la calle para empatarla con la avenida Eliseo Arias Carrión o Circunvalación, pero eso quedó solamente en anhelo. Sin embargo, lo que antes fue una aspiración, hoy se convirtió en realidad, debido a que la maquinaria y personal del GAT municipal trabajó en esta obra importante, como lo destaca la alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Lusuriaga. Durante muchos años se ha esperado la apertura de esta vía y que esta administración lo está realizando, y como digo, a pesar de que no han sido los mejores años económicamente hablando, pero hemos tratado de hacer una administración de ahorro, de optimización de recursos. Posterior a la prolongación de la calle Bolívar, la alcaldesa anunció que se está trabajando en la colocación de ármico por el canal de riego que pasa por la vía. Luego se vienen los trabajos de mejoramiento del terreno, construcción de aceras y bordillos, y finalmente el asfaltado de la misma, esto dentro del plan de movilidad. La prolongación de dicha calle permitirá descongestionar el tránsito que actualmente existe en la avenida Isidro Ayora. Ustedes conocen que está aprobado ya un plan de movilidad que tiene como objetivo fundamental la organización de lo que es el tránsito en el cantón Catamayo. El ingeniero José Cango, director de obras públicas del GAT municipal, explicó que el artículo 487 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, faculta a los municipios tomar hasta un 5% de terrenos para trabajar en vías según los planes de ordenamiento territorial. Ahí se justifica la intervención de la entidad municipal. La vía en sí es de línea de fábrica a línea de fábrica, es de 13 metros. El ancho de vía, considerando veredas de 2 metros, quedaría de 9 metros. Son alrededor de 300 metros. Juan Juela, gerente de la cooperativa de camionetas Patrona del Cisne, estima que la intervención del GAT municipal al realizar la prolongación de la calle Bolívar era una necesidad de todo el sector del transporte. A decir del conductor, eso ayudará para que la movilidad dentro de la cabecera cantonal sea más fluida. La apertura de esta vía, que nos vendría bien a todos los de Catamayo, digámoslo así, porque no es solo para los conductores de las operadoras, sino es para todo el ciudadano de Catamayo y de fuera que viene. Eso yo lo veo excelente. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.